Buenas tardes. Ofrezco disculpas por la demora en iniciar a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le damos la bienvenida a la audiencia pública relativa a las denuncias sobre violencia contra campesinos en Paraguay. Saludamos a las y los representantes de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado del Paraguay por su participación en esta audiencia. Me acompañan en la mesa el comisionado Paulo Banuqui y relator para el Paraguay, así como al comisionado James Caballaro. Le damos el uso de la palabra a las organizaciones peticionarias por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Celina Giraudi, soy abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Me acompañan en esta mesa Dante Leguizamón, que es abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Marcial Gómez, que es líder campesino de la Federación Nacional Campesina, Martina Paredes González, de la Comisión de Víctimas de la Masacre de Curugatí. Y Vicente Morales, abogado defensor de los campesinos procesados por la Masacre de Curugatí. En primer lugar, le queríamos agradecer a la comisión por conceder esta nueva audiencia que hemos solicitado y a través de la cual le queremos dar seguimiento a la audiencia que tuvimos en marzo de este año sobre desalojos forzosos. Y por supuesto, agradecerle también al Estado por la presencia en este espacio. El objetivo de la audiencia es poner en conocimiento de la comisión la situación de violencia contra campesinos y campesinas que existe en el país. Y que como van a exponer mis colegas a lo largo de estos minutos, tiene distintas expresiones y tiene también distintas implicancias y consecuencias en el ejercicio de derechos humanos. Esta situación de violencia se resignificó y se intensificó luego de la masacre de Curugatí que tuvo lugar en junio del 2012, a partir de la cual no solamente se registra un aumento en la cantidad de conflictos, sino también un agravamiento de la respuesta estatal al uso de la fuerza y también mayor tolerancia estatal al uso de la fuerza por parte de privados. Durante esta audiencia vamos a hacer referencia en primer lugar a los casos de ejecuciones contra líderes campesinos que fueron registradas por la CODUPI desde la vuelta de la democracia hasta el año 2013 y que probablemente son la máxima expresión de esta violencia contra campesinos que estamos denunciando. También Dante va a hacer referencia a cómo a pesar de la gravedad de esa situación, el Estado omite implementar medidas efectivas, no solamente para prevenir estos hechos, sino también para investigarlos diligentemente y para sancionar a los culpables, a los responsables de estas ejecuciones. En ese contexto, Martina Paredes, que es hermana de dos de las víctimas de Curugatí, va a hacer referencia brevemente a los hechos de esa masacre. Luego, Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina, va a describir la situación actual de violencia contra campesinos que son generados por la respuesta estatal a las protestas sociales que son llevadas adelante por los campesinos en exigencia de la normativa de las leyes ambientales, oponiéndose a las fumigaciones y al uso indebido de agrotóxicos. Es importante que la Comisión entienda que estos hechos no son aislados y que se han convertido como en un fenómeno recurrente en el país y que son uno de los principales generadores de conflictos. Buenas tardes. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay registró en el informe Yococue al menos 115 atentados contra la vida de dirigentes campesinos en el contexto de la lucha por la tierra entre 1989 y agosto del 2013. El informe Yococue es una investigación imparcial y multidisciplinaria llevada adelante por la CODUPI sobre las ejecuciones en este contexto. Decimos al menos 115 porque estos casos fueron estudiados, registrados. Hemos mantenido contacto con las familias y con las comunidades afectadas y hemos analizado las investigaciones fiscales y los expedientes judiciales. De estos 115 casos, solo 5 personas sobrevivieron para contarlo. 108 personas fueron ejecutadas y 2 personas continúan desaparecidas. Cuatro dirigentes campesinos tenían en el momento de la ejecución más de 60 años. Nueve de ellos eran adolescentes, tenían entre 18 y 15 años. Cinco eran niños y uno de ellos tenía solo 10 meses de edad. Una mujer embarazada fue violentamente golpeada por la Policía Nacional en un procedimiento de desalojo forzoso, lo que ocasionó la pérdida del embarazo. Las organizaciones que sufrieron más víctimas fueron el Movimiento Campesino Paraguayo y la Federación Nacional Campesina, con 14 dirigentes campesinos ejecutados en cada una de estas organizaciones. El 77% de las ejecuciones ocurrieron en los 5 departamentos donde existe la mayor presencia de las comunidades campesinas y donde se produce la mayor expansión del agronegocio en Paraguay. 77% de las 115 ejecuciones fueron realizadas por fuerzas de seguridad privada. 36% de las ejecuciones fueron realizadas por agentes públicos y 2% fueron realizadas cuando estas personas se encontraban bajo la custodia del Estado paraguayo. El impacto en las comunidades campesinas implica la supresión de una parte de la historia de lucha de estas organizaciones, parte de la memoria de la organización y afecta muy profundamente las capacidades organizativas de la misma. Buscan desarticular las organizaciones. Por eso, en general, la mayoría están direccionadas a los principales dirigentes de las comunidades. Asimismo, estas ejecuciones truncan procesos de vida de las familias. La mayoría de los dirigentes asesinados eran jefes de familia. 637 familias quedaron cercenadas por estos hechos. Y 330 niños y niñas quedaron huérfanos. Para la investigación de estas 115 ejecuciones, el Estado paraguayo abrió 91 causas penales. Todas estas causas terminaron en la impunidad. No fue condenado ni un solo autor moral o intelectual de estas ejecuciones. Solo ocho causas fueron cerradas parcialmente con condenas parciales en procesos que inclusive violaron las garantías del debido proceso de los condenados, de acuerdo a la investigación realizada por la CODUPI. El motivo central de esta reinante impunidad es la ineficacia en las investigaciones fiscales. Esta ineficacia se traduce. Se malogran las pruebas porque se rompe la cadena de custodia. Se desperdician oportunidades irrepetibles para recoger estas pruebas porque no se presentan las autoridades en el lugar de los hechos inmediatamente. No se protege la escena del crimen. Se realizan inspecciones de la escena del crimen de manera sumamente precaria y deficiente. Se realizan inspecciones, existen estrategias para eliminar la versión de los testigos de las comunidades campesinas. Se amedrenta a estos testigos, se amenaza con criminalizarlos si se presentan a declarar con relación a estos hechos. Y tenemos hechos registrados de testigos que fueron asesinados, que fueron ejecutados y eran testigos de estas ejecuciones. Los tiempos de investigación no respetan los plazos razonables. El promedio de duración de una investigación sobre una ejecución de un dirigente campesino es de 7 años y 11 meses. Y también simplemente se pierden los expedientes o las carpetas fiscales y no se continúan estas investigaciones. En algunos casos, esta ineficiencia de los magistrados llegó al jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero en ningún caso, ningún juez o ningún fiscal fue sancionado por estos hechos. Uno de los casos que ilustra mejor esta violencia contra la vida y posterior impunidad es el caso de la masacre de Curubatú, donde fueron asesinados, ejecutados 11 campesinos y el Estado ni siquiera abrió formalmente una investigación por la muerte de estos campesinos. Sobre estos hechos, mi compañera Martina Paredes le va a dar más detalles. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Martina Paredes González. Soy integrante de la comisión víctima de la masacre de Marinacué, Curubatú, donde fueron ejecutados mis hermanos Fermín y Luis. Vivo en la colonia Iwiputá, ubicada a dos kilómetros de Marinacué. El día de la masacre yo estaba en la colonia Iwiputá, cuando de repente escuché el ruido de las armas automáticas de las policías. Pensé que debía estar pasando algo malo, porque era el sexto desalojo de Marinacué. Sabía que iban a venir policías. Igualmente pensé que era un namás de los desalojos pacíficos que se hacían en la comunidad. Un minuto después me llamó mi hermano Fermín. Tenía 28 años. Y junto con otros 13, mi hermano había participado en la ocupación de la tierra que reivindicaban. Fermín me comentó que en esa conversación telefónica estaba herido en las piernas, que no se podía levantar. Enseguida fui a la ruta donde vi a los policías, hablé con uno de ellos, le pedí entrar y me dijo que no podía entrar porque había un enfrentamiento entre los policías y campesinos. Le dije que mi hermano me había llamado. Estaba herido y quería buscarle. Me dijo que no podía ingresar. Después llamé a Fermín y él ya no me atendió. Otro de mi hermano, Julián, estaba cerca de donde estaba Fermín, a unos 20 metros aproximadamente. Él estaba encondido. No se quería levantar por temor que le mataran. Y él escuchó y vio cómo ejecutaron a Fermín. En la masacre murió Fermín y mis otros hermanos Luis. Julián resultó herido en las piernas con arma de fuego. Después de la masacre quedaron muchas secuelas en cada familia, especialmente a los desfallecidos. Además, la comunidad completamente con miedo. En el caso de mi familia, las secuelas afectaron principalmente a mi mamá y a mi hermanito menor. Mi mamá es esquizofrénica. Empeoró su salud, su estado de salud. Mi hermanito era muy apegado a Luis. Luis también tiene secuelas psicológicas. Hace dos años y seis meses, mis hermanos y otros nueve campesinos murieron. Y hasta ahora el estado no investigó la muerte de los campesinos. Queremos que se investigue todo y saber quién mató a quién. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina. A todos estos casos de ejecuciones mencionados, se suma la permanente violencia y criminalización de campesinos y campesinas que luchan por el acceso a la tierra en Paraguay. Y a los que luchan contra las fumigaciones masivas con agrotóxicos que hacen principalmente las empresas agrícolas productoras de soga, sin respetar y cumplir con las leyes ambientales vigentes. La base de estas situaciones es la alta concentración de la tierra en poca mano. 2.5% de las fincas en Paraguay ocupan el 85% de las tierras cultivables. Esta situación se va agravando con los desalojos violentos, forzosos de comunidades campesinas e indígenas. El Estado paraguayo, en vez de crear políticas públicas para disminuir las desigualdades, democratizar la tenencia de la tierra, hacer cumplir las leyes ambientales y proteger a las comunidades campesinas, utilizan las fuerzas policiales con mucha aparatosidad y, en algunos casos, conjuntamente con fuerzas militares para reprimir con violencia a la gente que se moviliza para reclamar su derecho a la tierra, su derecho a vivir en un ambiente saludable. Voy a citar algunos casos, como el caso de la comunidad araberá Cresencio González, que en enero de este año se movilizaban contra la fumigación ilegal de grandes ojales en los latifundios que rodean a sus comunidades. Fueron reprimidos violentamente por la policía como resultado de la misma. Un compañero de 68 años que se llama Aníbal Alegre perdió un ojo consecuencia de un balín de goma. Varias mujeres y hombres resultaron con heridas de balines de goma, golpes de cachiporrazo por parte de la Policía Nacional que protegía el proceso de fumigación de un terrateniente. Así también otro caso ocurrió en Maracaná donde dos compañeros fueron heridos gravemente con bala de plomo y así fueron llevados a la cárcel donde estuvieron encerrados seis meses sin la atención médica que corresponde. Otro caso de desalojo en Ibararobaná en marzo de este año se produjo un violento desalojo de 230 familias por parte de agentes policiales y privados que con helicópteros, tractores, expulsaban a los campesinos, quemaron su casa y tiraron abajo sus cultivos. Esta práctica de represión y violencia contra el campesinado sucede a diario en nuestro país y van en aumento en defensa del latifundio y el agronegocio. Además, estas manifestaciones están siendo criminalizadas por la Fiscalía y el Poder Judicial que acusa de coacción grave, asociación criminal, amenaza, hechos punibles, invasión de inmuebles, perturbación de la paz pública, entre otros. En el transcurso de este año, 2014, aproximadamente 160 compañeros y compañeras dirigentes campesinos de la FNC y de la OLT fueron imputados. Algunos están detenidos preventivamente, otros con arresto domiciliario y otros con medidas alternativas, buscando de esta forma desarticular la organización de campesina. Y queremos manifestar que en la actualidad registramos un aumento de la aparatosidad y magnitud en los procedimientos policiales y militares, donde se registran un excesivo uso de la fuerza, especialmente en los allanamientos, en los desalojos forzosos y en las manifestaciones. Además, queremos mencionar, señor comisionado, nuestra profunda preocupación por los departamentos militarizados y por la vigencia de la ley de defensa aprobada por este gobierno, por el gobierno actual que le da el poder ejecutivo la facultad de militarizar el país. Registramos desde junio de 2012 hasta el día de la fecha al menos 20 campesinos ejecutados en el país, lo que muestra el agravamiento de la situación. Muchas gracias. Un último segundo, para que la comisión entienda cómo estas ejecuciones que nosotros estamos denunciando y el uso excesivo de la fuerza que hace el Estado tiene consecuencias e implicancias concretas en el ejercicio de derechos humanos, del derecho a la vida, la integridad personal y que también entienda que esto se da en un escenario de impunidad judicial. Donde por una parte el Estado no investiga diligentemente, no identifica y no sanciona a quienes cometen las ejecuciones de campesinos, pero que por otra parte criminaliza la protesta social de campesinos y impone, imputa a 160 dirigentes campesinos delitos de distinta índole. Gracias. Gracias a las organizaciones peticionales por su presentación. Tiene el uso de la palabra la delegación del Estado encabezada por la excelentísima embajadora doña Elisa Ruiz Díaz. Gracias, señor presidente. Gracias a la comisión, a los peticionarios. Buenas tardes. En primer lugar, quiero presentar a los integrantes de la delegación del Estado paraguayo, encabezada por la que hace uso de la palabra. Me acompaña a mi derecha el ministro Juan Miguel González Vivolini, que es director de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional, la doctora Núñez Montiel, directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, y el abogado Andrés Ramírez, jefe de Dirección de Derechos Humanos también de la Corte Suprema de Justicia. A mi izquierda se encuentra la ministra Inés Martínez, integrante de la Misión Permanente de Paraguay Anteoea, y la abogada Natalia Godoy de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dejo en uso de la palabra al director de Derechos Humanos de Cancillería, el ministro Juan Miguel González Vivolini. Gracias. Muy buenas tardes. En nombre del Estado paraguayo deseo saludar muy atentamente a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones de la sociedad civil paraguaya y regional que nos acompañan, y a los señores abogados que están presentes en esta audiencia, a todos ellos, a los señores peticionarios, les agradecemos la exposición que nos han hecho. Teniendo en cuenta el tiempo de que disponemos y dada la amplitud y complejidad del tema que nos convoca, es nuestra intención poner de manifiesto en esta oportunidad los principales elementos que componen la política de Estado del Paraguay en materia de derechos humanos, y especialmente evidenciar que esta construcción institucional que hoy tenemos como sociedad es el resultado de la vigencia de 25 años de democracia en mi país. Y en este sentido, lo primero que cabe ser señalado es que la conducción del Estado paraguayo, en especial en los últimos 10 años, y por ende las políticas públicas llevadas adelante en este periodo, han sido el resultado del mayor espacio de pluralidad y representatividad política de la historia nacional. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria actual han estado al frente de la conducción del país en el periodo que se señala, y eso habla de la consolidación de un proceso de representación política que pone de manifiesto la madurez de la democracia paraguaya y de la sociedad nacional en su conjunto. Es importante señalar también que en la materia que nos convoca, el Paraguay no se diferencia sustancialmente de la problemática regional que nos toca vivir en este tiempo. Como muchos otros países de nuestra región sudamericana, estamos sometidos a los efectos de un Estado de desarrollo que combina situaciones de pobreza y desigualdad, de violencia y criminalidad, de conflicto social y de lucha de amplios sectores todavía relegados del ejercicio de sus derechos. Y en este sentido es que el Paraguay en estos años de democracia se ha incorporado plenamente al sistema regional y universal de protección y promoción de los derechos humanos, materializando la ratificación progresiva de los tratados de ambos sistemas y promoviendo el diálogo y la cooperación constante con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y de la sociedad civil. De esta manera estamos acompañando activamente el proceso de discusión de reforma del sistema interamericano de derechos humanos y de sus órganos, la Comisión y la Corte. El Estado paraguayo a lo largo de estos últimos años ha venido sosteniendo la necesidad de dotar de mayores capacidades al sistema interamericano lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo convencidos de que si se han logrado avances en el campo de los derechos humanos en la región desde los años 70 a la fecha ha sido fundamentalmente por la existencia de este sistema y sus órganos. El Paraguay en este sentido y desde el año 2003 ha establecido la invitación abierta y permanente Standard Invitation a los representantes del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos del Paraguay. Recientemente hemos recibido por segunda vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que realizó su 51 periodo extraordinario de sesiones en Asunción. Asimismo nos ha visitado el relator sobre las personas privadas de libertad este año y presente que elaboró un informe de situación y además hemos tenido la visita de la Relatoría para la Libertad de Expresión en el marco de los avances en materia de acceso a la información que el Paraguay ya viene realizando. Y al mismo tiempo es importante destacar que tenemos la satisfacción de contar con una con nacional en esta comisión a la que tuve el privilegio de acompañar y apoyar en nombre del Estado paraguayo en su periodo de campaña para acceder al cargo. Hoy en día señores comisionados en el Paraguay a diferencia de los oscuros años de la dictadura la situación de los derechos humanos puede ser observada monitoreada y supervisada por las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. Y en este sentido el Estado paraguayo ha desarrollado las capacidades para favorecer el acceso a la información y propiciado sistemas de monitoreos abiertos a las recomendaciones el sistema CIMOR en particular así como ha desarrollado como buena práctica el mecanismo de soluciones amistosas fijando importantes estándares en materia de derechos humanos y resolviendo cuestiones estructurales de antigua data. También en esta dirección el Paraguay ha redoblado su compromiso con el sistema de derechos humanos internacional y ha logrado incorporarse recientemente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por lo que integraremos ese cuerpo por el periodo 2015-2017 y es en este sentido importante destacar que la candidatura de mi país fue lanzada en el año 2011 durante la administración del expresidente Lugo y fue sostenida y promovida durante estos años a pesar de haber cambiado la conducción política del Estado en dos oportunidades. Por todo lo señalado es que queremos expresar nuestro desacuerdo con la posición que sostiene que desde el Estado paraguayo durante el periodo que va de 1989 al 2013 se habría llevado a cabo un plan general de ataque sobre la población campesina utilizando métodos de terrorismo de Estado. Aunque puede haber existido ineficacia o incapacidad del Estado nacional en estos 25 años por lo que he expuesto donde especialmente destaco la alternancia en la conducción política del Estado y lo que esto supone en materia de control y supervisión de las políticas públicas de derechos humanos y de seguridad es que me permito señalar a la honorable comisión la inadecuación Ratione Temporis y Ratione Materie del planteamiento el Paraguay señores comisionados ha avanzado de manera sustantiva y cuenta hoy con un plan nacional de derechos humanos que fue elaborado conjuntamente con la participación de destacadas organizaciones de la sociedad civil entre ellas la CODEPI la red contra toda forma de discriminación la academia y el apoyo del alto comisionado de las Naciones Unidas asimismo se ha integrado el mecanismo nacional de prevención contra la tortura en cumplimiento del protocolo adicional de la convención en esta materia en nuestro país además a solicitud del Estado Nacional se instaló la oficina de la asesora en derechos humanos del alto comisionado de Naciones Unidas para brindar apoyo especial a las políticas públicas en los distintos campos de los derechos humanos es importante destacar que en la materia del desarrollo institucional para la protección y promoción de los derechos humanos en el Paraguay los tres poderes del Estado cuentan actualmente con direcciones o jefaturas de derechos humanos en su infraestructura en cuanto a la prevención de la violencia y seguridad ciudadana en el ámbito de la policía nacional se ha creado el Departamento de Derechos Humanos en el año 2009 esta unidad tiene por objetivo la definición de la política a ser aplicada en la institución y coordina los programas de formación del personal policial este departamento observa las actuaciones de gran envergadura de envergadura perdón elabora informes y recomendaciones realiza acciones de asistencia y mediación en conflictos sociales en que estén comprometidos los derechos humanos individuales y colectivos a su vez el Departamento de Derechos Humanos de la Policía cuenta desde el año 2010 con comisionados departamentales en los 17 departamentos del país y todos han sido capacitados por el Comité Internacional de la Cruz Roja como instructores en normas internacionales de derechos humanos aplicadas a la función policial estos comisionados tienen la misión de acompañar y observar los operativos policiales de gran envergadura y asesorar en materia de derechos humanos para el adecuado uso de la fuerza y las armas de fuego el tratamiento de grupos vulnerables y la aplicación correcta de las normas de derechos humanos también la policía cuenta con un pelotón femenino antimotines a cargo de una comandante instruida en derechos humanos con enfoque de género por su parte el Ministerio Público como representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado confiere tanto el deber como la atribución de velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales así como de promover y ejercer la acción penal pública de los hechos punibles el Ministerio Público como órgano autónomo es el encargado de la persecución penal a través de las unidades fiscales penales ordinarias y especializadas y en este sentido cabe destacar la creación de la fiscalía especializada en derechos humanos en lo que respecta a las garantías de acceso a la justicia y garantía del debido proceso las mismas se encuentran consagradas en la constitución nacional en la convención americana y en diversos tratados que forman parte del orden jurídico de la República del Paraguay en este contexto la corte suprema de justicia a través de su jurisprudencia ha declarado la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad entre ellos las ejecuciones extralegales y desapariciones forzosas o involuntarias de personas conforme al artículo 5 de la constitución nacional del año 1992 el cual prescribe que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes y arreglón seguido establece en forma clara que el genocidio y la tortura así como la desaparición forzosa de personas el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles paralelamente al ámbito jurisdiccional dentro del poder judicial se ha creado y desarrollado como organismo de apoyo institucional la dirección de derechos humanos de la corte suprema de justicia como oficina técnica que se estableció en el año 2002 y tiene la responsabilidad de desarrollar sistemas herramientas y proyectos con el fin de asegurar la efectiva implementación de los estándares básicos de derechos humanos con base en la legislación nacional e internacional solo como ejemplo de una de las últimas actividades realizadas ha sido la presentación de la publicación indicadores sobre el derecho a un juicio justo que presenta la matriz de indicadores de derechos humanos para el poder judicial realizado en un acto con la participación de altas autoridades nacionales de todos los poderes del estado este material permitirá contar con informaciones claras para una evaluación y seguimiento de lo que sucede en el ejercicio de la función jurisdiccional orientada especialmente a vigilar los derechos humanos que se tutelan en su ejercicio vamos a entregar una copia del material a la honorable comisión vale la pena señalar que mediante el acuerdo y sentencia número 1306 la corte suprema de justicia tuvo en consideración la interpretación de la corte interamericana de derechos humanos en el caso claude reyes versus chile en el cual se fundamentó el artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos que estipula expresamente el derecho que tiene toda persona al acceso a la información bajo el control del estado con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la convención esta sentencia fue destacada de manera pública por su importancia continental por la relatoría para la libertad de expresión de la honorable comisión por último el estado paraguayo reitera ante la honorable comisión interamericana su compromiso ineludible en la protección y promoción de los derechos humanos como también de las obligaciones internacionales en la materia que derivan de los tratados y convenciones de los que la república del paraguay es parte muchas gracias y cedo la palabra a la señora embajadora gracias honorable comisión desde la elaboración por parte de la CIDH de su primer informe sobre condición de la mujer en las américas en el año 1998 hasta la publicación y presentación el día de ayer del informe informe perdón sobre el impacto de procedimientos de soluciones amistosas ha puesto de manifiesto la importancia en la última década de este tipo de estudios como ayuda a los estados parte de la convención americana para superar los principales obstáculos para la vigencia del estado de derecho en la región mediante la fijación de estándares y recomendación de medidas para combatir los más graves problemas de derechos humanos que enfrenta la región en ese contexto y como lo ha reconocido la misma comisión pese a la presencia de diversos esfuerzos públicos la realidad en el continente americano sigue arrojando un panorama de desigualdad social contribuyendo a perpetuar problemas como la discriminación contra los sectores más vulnerables de la población entre ellos la población rural empobrecida con impacto agravado en mujeres niños niñas adolescentes y personas adultas mayores dentro de sus comunidades en base a esta breve reflexión la delegación del estado paraguayo propone muy respetuosamente a la comisión solicite a la unidad sobre los derechos económicos sociales y culturales elabore dentro del mandato que le fuera concebido conferido en su creación en el año 2012 un estudio sobre los estándares jurídicos vinculados al acceso a la tierra y la reforma agraria bajo el artículo 21 de la convención americana sobre derechos humanos y las obligaciones derivadas para los estados parte de esta convención estimamos que este informe resultante habrá de servir de un invaluable apoyo tanto a paraguay como a todos los estados partes de la convención para adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos de la población rural frente a la situación de desigualdad que se registra en torno al disfrute de los des y en particular atendiendo a que hoy asistimos a una segunda audiencia sobre la misma temática en el lapso de ocho meses y que nuestra delegación no tenía conocimiento que sería continuidad de la que se celebró en el mes de marzo sin dudas el estudio solicitado vendrá a dar respuesta y salida a muchas de las cuestiones planteadas en esta audiencia y en otras de similar tenor que ya tuvieron lugar ante esta comisión muchas gracias muchas gracias a la delegación del estado por su presentación tiene la palabra el comisionado relator para paraguay también encargado de la unidad de derechos económicos sociales y culturales don Pablo Bernoulli gracias presidente Orozco aquí debo concentrar mi pequeño manejo del español me gustaría mucho saber también saludar en guaraní para empezar con los agradecimientos a la iniciativa de esta audiencia con las informaciones aportadas y agradecer a los representantes del estado las informaciones presentadas también y aquí sí me parece que es un tipo de audiencia en que se trabaja un ejercicio del contradictorio el consenso que hay aquí de que la verdad es algo que tiene múltiples fases y cada uno de los otros tiene alguna mirada de ellas incluso los comisionados de aquí en mi caso como relator de paraguay en mi primer año como comisionado con este honor de ser el relator de paraguay pienso que esta audiencia es también un momento muy importante para que yo profundice la comprensión del escenario general porque como como ciudadano como una persona que hace tiempo está en la lucha de los derechos humanos y ahora como comisionado sí es verdad que en estudios leyendo y en diálogos tengo noticias de aspectos que son que constituyen una especie de paradojo de nuestros países todos y en particular de paraguay porque los hechos que fueran relatados son son hechos muy preocupantes son números expresivos en su proporcionalidad con la población general del país y la primera pregunta que se impone es si la delegación del estado puede completar informaciones sobre estos 150 casos concretos si hay procedimientos si hay procedimientos incluso con condenas las distintas solicitaciones de un plazo más largo y también para mí está muy claro que Paraguay es un país que tiene los avances que fueron informados aquí yo incluso desde marzo en contacto con la embajadora Elisa Ruiz establecemos un canal que fue utilizado por la primera vez en el caso de la huelga de hambre cuando solicitamos su intermediación días después días pasados la buena noticia de que hubo una conversión en una prisión domiciliaria y tengo un alto interés luego de haber visitado también la Suprema Corte para informaciones sobre cómo está la cuestión del juzgado del caso Curuati que en distintos casos son casos que cada uno de los países tienen dos tres que terminan siendo casos especiales por su fuerte impacto en el caso de Curuati incluso la correlación con la transición una crisis política un cambio de gobierno en Paraguay y una larga repercusión mundial que interesa muchísimo a la Comisión interesa al Estado Paraguayo interesa a la sociedad civil si está definida la fecha cómo están las tratativas para eso mi pregunta si en estos avances recientes del Estado Paraguay ya tenemos alguna definición institucional de creación de los llamados mecanismos de intermediación y solución pacífica de conflictos que algunos países ya desarrollan por orientación de nuestro sistema de sistema universal para que cuando existan decisiones judiciales que tienen que ser obedecidas por todos siempre se procure en el máximo de las posibilidades un diálogo una solución que evite la repetición de casos como curuate que casi todos los países tienen dos tres casos en los últimos 20 30 40 años hubo aquí en este periodo de sesiones distintas audiencias de otros países caso de Eldorado de Carajás de Brasil ahora un caso que no es conflicto por la tierra pero muy grave de México en estado de guerrero son casos en que hay que sumar fuerzas se posible de la sociedad civil del poder público para buscar con las muertes con la sangre con todo el dolor involucrado emocionante depoimento de la hermana la situación de su madre muerte de hermanos nosotros que somos sociedad civil o estado pero miembros de una misma familia humana aprovechar episodios como ese para avanzar más mi primera idea es recibir como muy buena la propuesta de que la unidad temática haga ese estudo embajador elisa para que si los derechos económicos sociales y culturales establezan estándares padrones claros para que si haya comprensión creciente de que situaciones de muchos de nuestros países con la titularidad de la tierra duplicada multiplicada por tres las decisiones judiciales no pueden solo basearse en un título que tiene otro título que lo contradice pero tiene que hacer alguna intermediación entre el derecho titulado y el derecho mayor a la vida porque muchas veces la lucha por la tierra para muchos es la lucha para garantizar alimentos para sus hijos entonces en ese sentido importante la presencia también del poder judicial de Paraguay porque dentro del conocido sistema republicano de independencia de poderes no podemos preocuparnos solo en las acciones en el ámbito del poder ejecutivo y concluyo con esta pregunta muy clara que es una pregunta dos preguntas una primera que se hay se ejercita hoy se está pensando en la creación institucional de mecanismos de solución pacífica de conflicto cuando hay desaludio cuando hay la definición de sentencias judiciales la búsqueda de algo que evite la presencia de policías de balines de goma o de plomo que siempre es un camino para muertes siempre lamentables como esas y las perspectivas para el juzgado de curuate si hay fechas si hay una definición para que la cidh pueda tener informaciones seguir despierto incluso en la unidad temática será una de las prioridades de mi trabajo gracias 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 tiene la palabra el comisionado cabalaro muchas gracias señor presidente quisiera también agradecer la presencia de la parte peticionaria del estado agradecer especialmente su declaración testimonio sobre lo que ha pasado con sus hermanos que es muy importante darle la cara humana a las cifras yo también quería agradecer al estado es cierto recientemente pude estar en el país en mi condición de relator de los derechos de las personas privadas de libertad contamos con el apoyo total del estado una actitud muy abierta muy constructiva conseguimos identificar además de las situaciones de infelices los desafíos y las violaciones también algunos ejemplos interesantes buenas prácticas y algo que queremos reforzar en el país y también en otros países entonces fue muy importante la experiencia y reconozco la actitud abierta del estado hasta por eso les propongo una pregunta que es en el universo si entendí bien de 115 casos del 89 hasta agosto del año pasado el periodo después de la transición en el campo que no cuenta con ninguna condena entonces ahí no sé si el estado podría trabajar ese universo de casos de forma integrada en el sentido de que cuando se trata de casos no tan recientes se encuentra de la fiscalía ciertos desafíos pero también hay un conocimiento que se puede desarrollar y hay experiencias en otros países con fiscalía especializada para trabajar con un universo de casos parecidos de forma de agilizar y avanzar en los procesos no sé si se ha estudiado esa posibilidad para mostrar que el compromiso del estado con el fin de la impunidad porque el recado para las situaciones actuales como ocurre a ti el recado que se recibe de que se puede matar en el campo se puede matar a los dirigentes en procesos sociales sin que el estado dé la respuesta adecuada entonces quería colocar esa sugerencia y cedo la palabra al señor presidente gracias comisionado sí en el mismo sentido y también con nuestro reconocimiento al testimonio que se ha vertido en esta audiencia como lo adelantaba el comisionado cabalaro efectivamente la la experiencia para la comisión interamericana refleja que nada afecta más a a a la a la vigencia de los derechos humanos que la que la impunidad y es algo que debemos poner énfasis para combatirla efectivamente hay evidencias diversas en que el lustre estado paraguay ha dado muestras de compromiso con la vigencia de los derechos humanos y en este sentido es fundamental estimo el que pudiera dar respuesta a las a la investigación e identificación procesamiento y sanción de los responsables de los de las ejecuciones y desapariciones denunciadas verdad de estas 115 no hay una condena completa hay ocho condenas parciales verdad pero que entonces si esto es fundamental invitaríamos respetuosamente al estado para que pudiera poner un mayor empeño en ofrecer verdad justicia y reparación a las víctimas precisamente de 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 las familias de esta de esta de 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 estos homicidios particularmente nos preocupa los 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 relacionados con dirigentes esto es con líderes campesinos que son defensores de derechos humanos porque también la experiencia demuestra que esta afectación a los derechos de defensores tiene un efecto multiplicador porque no solo se afecta a las a las víctimas de de una ejecución y desaparecidos a la vida e integridad de la víctima sino también a los el efecto amedrentador que tiene en los derechos de la comunidad de defensores verdad y es de ahí que esto sea fundamental erradicar además de que también se afecta a los a los a los defendidos o sea la al grupo de de personas que a quienes defiende que quedan en el desamparo entonces tiene este efecto multiplicador el afectarla a a a a a los defensores de derechos humanos y de ahí que invitaríamos precisamente a poner un énfasis una voluntad decidida para combatir la impunidad en este sentido para garantizar a defensoras y defensores el derecho a defender los derechos humanos y que también recibimos con preocupación lo que se mencionaba de que habría una criminalización verdad yo agradecería desde la relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos que nos compartan esa información que se nos dice que entendería un uso indebido del derecho penal en cuanto a que se les aplicarían tipos vagos como asociación criminal en fin no no tengo elementos para pronunciar de casos específicos pero interpreto que estarían aduciendo que un indebido uso del derecho penal entonces si tuvieran esa información que la compartían con la relatoría para darle seguimiento pero con esta invitación que haría para prácticamente estaríamos agotado tres minutos le daría a cada una de las partes para que hicieran alguna precisión conclusión con independencia de la información que después nos hagan llegar por escrito por favor muchas gracias primero y en relación con alguna de los comentarios que surgieron en la audiencia dejar en claro una vez más que las ejecuciones la criminalización y el uso indebido de la fuerza que estamos denunciando es una práctica continua podemos entender la necesidad del estado de conocer cuáles son las obligaciones internacionales que derivan de los derechos sociales pero el estado se encuentra incumpliendo hoy obligaciones muy concretas que tienen que ver principalmente con acceso a la justicia y con reparación integral de las víctimas segundo comentario cortito el caso de curuatí tiene fecha de juicio fijada para el 17 de noviembre ahora le pueden dar más información sobre eso pero entender también que el caso curuatí se enmarca en un contexto general de violencia contra campesinos es un caso paradigmático por los hechos del caso por la cantidad de víctimas que tiene pero bajo ningún punto de vista es tampoco un hecho aislado un último comentario en relación con la criminalización de la protesta social el mismo estado de paraguay a través de un informe que hizo una comisión especial del senado reconoció todos estos hechos que nosotros estamos denunciando y también reconoció que existen múltiples casos de criminalización de protesta social a partir de la aplicación de tipos penales que tienen algunos defectos tenemos el informe acá si se lo podemos hacer llegar si una apreciación muy breve con respecto específicamente al caso de curu guat quiero señalar con mucho respeto este la el ministerio público en la república del paraguay jamás ha investigado la muerte de de los campesinos se imputa y se procesó simplemente a campesinos por la muerte de policías en donde no hay ninguna prueba lo que quiero señalar es que nosotros hemos hecho una denuncia concreta en la unidad fiscal a cargo de la investigación el 8 de octubre del 2012 sobre y un pedido sobre con respecto a la investigación por la muerte de campesinos nunca se dio trámite alguno ni uno solo eso pasó a ser una hoja de papel que se metió en un expediente que tiene 15 tomos solo una cosita con relación a las investigaciones con relación a las causas de derechos humanos ejecuciones y torturas queremos manifestar nuestra preocupación porque en general en estas causas se abren como hablábamos de criminalización de dirigentes campesinos y por el uso de la fuerza en general se están abriendo dos causas nosotros estamos haciendo las denuncias por las violaciones de derechos humanos por casos de tortura y también las fiscalías locales realizan investigaciones criminalizando a los dirigentes campesinos la experiencia es que las causas en las que se criminaliza a los dirigentes campesinos hoy están esperando juicio oral o ya están condenados o están avanzadas y en las causas donde se denuncian las violaciones de derechos humanos siquiera se ha identificado a los posibles autores de los hechos los ejemplos más concretos son el caso de curu batú donde se denunció torturas y la causa no ha avanzado y también el ejemplo de araberá y crecencio gonzález que mencionó mi compañero de la fns muchas gracias gracias nuevamente a los peticionarios tiene la palabra la delegación del estado muchas gracias comisionado en lo que el estado respecta tomamos la sugerencia del comisionado vanucci muy fuertemente en el sentido de que pensamos que mecanismos de trabajo conjunto con la sociedad civil y el estado para abordar temas complejos como el que estamos se está exponiendo existe la voluntad política del estado nacional de avanzar y lo que mencionamos sobre los mecanismos la apertura del estado paraguayo su evolución a lo largo de estos años hace posible que una sugerencia de ese tipo pueda ser llevada adelante así que tomamos su sugerencia comisionado y la vamos a tener muy en cuenta al mismo tiempo queremos decir que en la información que estamos facilitando a la comisión hay algún detalle de casos más específicos en esta oportunidad no este dado el planteo general abordamos esto de una manera más integral y en cuanto a la situación específica del caso Curuatu vamos a darle la palabra al doctor Ramírez de la corte para que les informe señor presidente representante de la sociedad civil estimados colegas presentes en la audiencia el caso Curuatu es un caso que se está tramitando aún en la jurisdicción interna por eso comporta ciertas dificultades como para poder pese a la voluntad que tendríamos de querer adelantar algún criterio sobre poner digamos lo que es el criterio jurisdiccional porque finalmente al ser un caso que está sometido a la justicia son los jueces de la república y sucesivamente después en apelación y eventualmente ante la suprema corte los que tendrían que decidir muchas de las cuestiones que se están debatiendo aquí y una vez eventualmente agotado el derecho interno es decir las violaciones que se alegan sobre las que estamos conversando constituyen honor causa de responsabilidad internacional del estado conforme a la convención americana ahora lo que sí quisiera resaltar es que hemos acompañado como dirección de derechos humanos de la corte suprema de justicia permanentemente el proceso que se sigue a los compatriotas que están acusados por el ministerio público como ser partícipes de la nominada masacre de Curuatú y en tal sentido también aprovechar la oportunidad para hacer extensivo también las condolencias al familiar a la señora aquí presente que sufriera la pérdida en aquella ocasión de dos de sus familiares por parte de nuestra señora reciba nuestras condolencias en el sentido más sincero de la palabra nuestro acompañamiento cual ha sido y a ustedes le consta honorable comisión es haber traído y entregado en las dos últimas audiencias íntegramente la filmación completa de todas las audiencias desde su inicio hasta su final no con una opinión preconstituida del estado respecto a si el procedimiento está bien o está mal se los hemos entregado en CIRUM podemos volver a entregarles de nuevo porque parte del trabajo de la dirección de derechos humanos ha sido documentar todo este procedimiento para que en el momento en que la comisión requiera información puedan ustedes tenerlo de primera mano por eso es que lo hemos filmado lo hemos grabado y lo hemos documentado también en sus partes fundamentales por escrito y en la medida que necesiten acceder a los expedientes o quieran revisarlo como señalaba muy bien aquí el ministro el Paraguay si algo ha mostrado ha sido apertura a los mecanismos de supervisión internacional el Paraguay no oculta su realidad y respecto a lo que planteaba el señor relator para Paraguay respecto a la asunción de las realidades que tienen que ver con las desigualdades estructurales que en el Paraguay determinan el conflicto social que está cobrando tantas vías y sobre todo en este periodo de 25 años de democracia el estado paraguayo no ha sido ciego a esta realidad y en tal sentido en el plan nacional de derechos humanos que hemos lanzado en el 2010 el primer punto y en esto seguimos en gran medida la directriz que siguió también el plan nacional de derechos humanos en el Brasil habla del modelo económico y desigualdad y plantea superar las desigualdades estructurales entre ellas las que tienen que ver con la desigualdad en la distribución de la riqueza y el acaparamiento de tierras que genera el conflicto en las zonas rurales y que lleva indudablemente dentro de por supuesto debilidades institucionales que se las tiene como todo estado no podemos negarlo o sea finalmente estamos en el marco de un diálogo franco y siempre queremos obtener ese diálogo franco con los organismos de supervisión internacional que en el marco como señalaba el ministro de debilidades institucionales que se pueden dar al momento de llevar adelante investigaciones sobre episodios o situaciones de violencia se generen situaciones de impunidad ahora bien estamos en un terreno en que pasamos del ámbito jurisdiccional yo creo por el periodo de tiempo que ya va de 25 años estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales que se hablan que se realizaban en un periodo de 25 años para aproximarnos ya al ámbito de la justicia transicional es decir vamos a tener que investigar probablemente estos hechos como Estado los hechos que traen a la mesa los colegas de la organización de la sociedad civil y de las organizaciones campesinas dentro de un espacio propiamente dedicado a establecer las circunstancias en que se dieron estas ejecuciones y desapariciones forzadas el trabajo ya fue iniciado la dirección de derechos humanos de la corte suprema de justicia en el 2010 inició un trabajo de investigación sobre la base de los datos que proporciona el informe Chococue los leímos con atención vemos que algunos casos ya han sido tramitados y pertenecen no al sistema ya están en el ámbito del sistema de naciones unidas ante el comité de derechos humanos como el caso de la oleo blanco Ernesto Benítez vamos a seguir trabajando en eso podemos reactivar este mecanismo de revisión de estas denuncias de violaciones que la trabajó en su comienzo acá la directora Nuri Montiel conjuntamente con el colega el doctor Rocorreo ahora miembro del mecanismo nacional de prevención de la tortura y hacer una revisión de caras a por supuesto superar el estado de impunidad sobre el cual estamos dialogando en este momento ante la comisión por lo demás la pregunta sobre Coru le reitero las informaciones están disponibles pero son informaciones que tienen el límite de ser un trámite que está todavía bajo la jurisdicción interna y sobre la que no podríamos adelantarle mayor opinión sin intervenir en el ámbito propio jurisdiccional de los jueces a cargo de la causa muchas gracias gracias nuevamente tanto a las organizaciones peticionarias de manera muy especial apreciamos el testimonio que se nos presentó y expresamos toda nuestra solidaridad con la víctima y también agradecemos a la delegación del ilustre estado del Paraguay su participación y apreciaremos la información complementaria que se sirvan presentar toda vez que la comisión interamericana seguirá monitoreando precisamente las denuncias sobre violencia contra campesinos en el Paraguay muchas gracias 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 Gracias.